Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que posiblemente será el último capítulo de Half-Life 2 Episodio 2 En este caso el capítulo número 11 si no me equivoco, después de habernos cargado a la mayoría de los zancudos que existían en la faz de la tierra Yo creo que no tiene que quedar ninguno por ahí, en este caso continuemos de nuevo hacia la base Posiblemente este vídeo sea más corto de lo habitual, posiblemente, porque no queda mucho que hacer la verdad Pero bueno, es que en el anterior ya se estaba quedando todo demasiado largo, es decir, siguen celebrando esta gente En el anterior ya había durado 38 minutos y si lo alargábamos aún más, al final se me iba a mucho y no podía salir Así que si este vídeo sale más cortito, pues ya lo siento ¡Ey! ¿Qué pasa? Viene corriendo aquí Os he salvado el culete a todos, ¿eh? Como se nota que me queréis, jodios Antes me habéis ignorado completamente cuando he pasado, pero ahora que os he salvado ya me queréis todos, ¿eh? Hijos de puta Ahora venga Sigamos No sé por qué está esto aquí ¡Hola! ¡Menudo espectáculo has dado! ¡Mes gracias, eh! ¡Venga! Bueno, vale, pues te sigo, dice venga como si fuese culpa mía que no estuviésemos avanzando Pero en fin, espero que, no sé, al menos dé para un vídeo de 15 minutos No recuerdo exacto, o sea, sé lo que queda, pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo dura eso Así que, no sé, con qué duro, pues es unos 15 minuticos Yo al menos estoy contento, 15-20 Están a punto de lanzarlo Enlaces de datos El portal está a punto de abrir Pero el doctor Magnusson cree que podremos detener Traitoria completa Radio baliza de localización Creo que podemos pasar Equipo de apoyo a... Un momento, Kleiner ¡Hola! ¿Qué pasa? El dispositivo Magnusson ha respondido a la perfección Sí, hombre, claro Debo darte las gracias personalmente por salvar mi cohete Pues no esperaba menos Uy Gracias No esperaba menos, ¿eh? Bueno, basta de chachara Tengo que lanzar un cohete Venga, pues tú a tus mierdas de... De cintífico Por un momento creí que te iba a dar un abrazo Pero dame tú ahorita ¿Verdad aquí? Vayamos a la sala de control Tendremos una vista estupenda del lanzamiento Venga Se oye ya por ahí al doctor Kleiner Venga, vamos ¡A lanzar el cohete! Que a pesar de que hice... Genial No, ya veo ya Recordad que ese helicóptero se supone que nos llevaría a la Borealis Seguro que no habrá que abortar ¡Hemos vuelto! Por fin Ah, Gordon Has hecho un gran trabajo, amigo Podría decirse que con el dispositivo Magnusson Esos zancudos casi se autodestruyen Sí Bueno, creo que Gordon ha tenido algo que ver con su éxito Sugiero que aplacemos esta gran fiesta de admiración mutua Hasta que lancemos el cohete Listos para iniciar la secuencia automática Concedámosle el honor a Gordon ¡Bien! ¡Dengo el honor! No soy el que se oponga Jódete, Magnusson Bueno, ahí está el cohete El cohete que va a llevar... Ahí está el botón, vale El cohete que va a llevar a David ¡Hasta el espacio! ¡Ay, Dios! ¡Que me dejes saborear el... ¡Joder, saborear el puto momento! ¿Vale? Déjame saborear el puto momento Que con lo que ha costado lo de los zancudos Normal que ir a saborearlo Bueno, vamos a lanzarlo Este cohete se supone Que ya sabéis que va a ir hacia... El portal de la alianza Y evitará que... Que se abra el portal Entonces es un cohete destinado a morir El enano va a dar su vida por nosotros Es un héroe el enano Es un héroe ¡Dos, 10, 10, 10, 10! ¡Lo logramos! ¡Vaya! ¡Vaya que sí! Debería controlarte ¡Sí! ¡Exacto! Respira profundamente Es demasiado pronto para celebraciones Necesitamos alcanzar altura Y transmitir la señal Muy cierta Ah, no había... Este no nos estrellaba Es que yo ya no me acuerdo Ni qué coño hacíamos con esto Pero creo que... No, nos estrellaba este contra... El portal ¿Para cagárselo? Me está aquí yo colando, ¿no? Sí Ah, vale Vamos a hacer un resonador de Xenium Para que se cargue el portal Vale No es que el... El... El cohete Impacte en el portal Ni mucho menos Vale Magnuson y yo Tenemos que supervisar La trayectoria del cohete O sí, no lo sé ¡No me queda claro aquí! En cuanto acabemos con esto Nunca te dejaría marchar Sin despedirme adecuadamente Espero que cumplas tu promesa Y usted también, doctor Magnuson Por supuesto Uy, Dios mío Cómo se te oye a andar, ¿no? Que parece que estás aquí Nos vemos en un momento, hija mía Oh, qué bonita Gordon espera un salto Ah, dime Cuando más pienso en su aviso Más convencido estoy De que se refiere a lo de G-Man No te engañes Esa nave no debe usarse Hay que destruirla Cueste lo que cueste ¿Dónde estáis? Os lo vais a perder Ya vamos, Alex Gordon Gracias por todo Por Alex Por ayudarnos Estoy muy orgulloso de ti Bien En cuanto volváis Tendremos mucho de que hablar Venga Andas como Andas pues como puedes Porque tienes una pierna Es normal A ver Que hace el resonador Y se cierra el cuarto Espero algo más espectacular No me acordaba de cómo era esto No le ha hecho ninguna gracia Vaya que sí, cariño Tenemos mucho que celebrar Es una pena que tengáis Quieros tan pronto Bueno Vamos a tomar un helicóptero Para ir al Borealis Pero yo ya sé lo que va a pasar ahora Y vosotros algunos sí Y otros no Así que Estaréis pensando ¿Por qué si vas a tomar un helicóptero A la Borealis? ¿Por qué dices que se acaba aquí Si queda esto muy abierto? Pues porque es Harlet Esto es Harlet Esto es Harlet Venga, vamos Pues al final va a salir un episodio Extremadamente corto No me No me hace mucha gracia Pero bueno No sabemos Qué vais a encontrar Tranquilo, papá Estaremos bien Ojalá que no estuviera todo En tus manos, Alex Tu madre estaría tan orgullosa Papá Qué bonito Qué bonito La rescataré Y nos aseguraremos De que la alianza No capture el Borealis Bien Seguro que tenéis Absolutamente todo Eso creo Kleiner me ha dado Las coordenadas del Borealis Mantendremos abierta La frecuencia En la radio del helicóptero Por si Judith intenta contactar Buena idea Puede que lo intente de nuevo Oh no Papá Gordon Ayud Es cinemática, eh No podemos hacer nada No podemos movernos Papá Escapa Escúchame Destruir esa nave Cueste lo que cueste Destruyelo No Papá Cuidado No Papá Papá Mierda Suéltalo Oh Dios mío Te quiero No me eres Cariño Te quiero Papá No me eres No Dios mío No No Gordon A buenas horas A buenas horas A buenas horas Adiós Papá Papá Oh no Papá 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 Por favor Oh Dios mío No No Oh Dios mío Papá Papá No me abandones No me abandones No me abandones Y hasta aquí Half-Life 2 El episodio 2 Se ha acabado un episodio muy corto Sinceramente Diez minutos Pensaba que iba a durar un poquito más Creía que Me quería mencionar que esta escena final Duraba un poquito más Pero ya veo que no Pero bueno No pasa nada Hombre No lo podría haber puesto en el anterior episodio Porque si no se hubiese ido al final Casi a 50 minutos Y 50 minutos Y 50 minutos de vídeo Pues lo siento Pero no Lo siento mucho Pero no No puedo subirlo O sea sí Por favor puedo subirlo Pero a 50 minutos de vídeo Por favor Que suplicio Para vosotros Para mí Y para todo el que quiera ver la serie En un futuro En fin En fin Espero que os haya gustado Esto Podría decirse que es el final De la historia oficial De Half-Life En general Después de esto Lo próximo que vamos a jugar O lo próximo que voy a subir Va a ser Half-Life 2 Lost Coast Que es un pequeño episodio Ya lo comenté Mientras hacíamos el Let's Play de Half-Life 2 Lo comenté Había una zona En Half-Life 2 Cuando estábamos con el coche Me quería sonar Bueno una zona Una carretera Perdón Que Vamos a ver por ahí En fin Que Esa parte Había sido originalmente Mucho más grande Pero que luego La habían recortado Para el propio juego Así que En ese Lost Coast Que es una especie De episodio perdido Pues no está Un poco demasiado interesante Pero sí que es cierto Que añade un poquito más De información E historia Dentro del juego Así que lo jugaré Es muy cortito No lo he jugado Pero me habéis dicho Que es muy muy cortito Así que Ahí lo tenéis en el canal Y otra cosa Que sí que os recomendaría Para todos aquellos Que tengáis Half-Life 2 En vuestro Steam O en lo que sea Half-Life 1 No tenía esa opción Bueno que yo sepa No igual hay alguna forma De activarlo Pero Half-Life 2 Tiene una buena opción Que es la de comentarios De los desarrolladores Es algo que Desde luego Si sois fans de la saga Lo recomiendo Por eso siempre digo Que yo me he pasado Al menos Cada uno de estos episodios Dos veces Y de hecho este me lo pasé Dos veces La primera vez Jugando lo normal Y la segunda vez Jugando luego Los comentarios de los desarrolladores Obviamente Si estás jugando Con los comentarios De los desarrolladores No te enteras Una puta mierda De lo que va pasando En la historia O de lo que hablan Los personajes O cosas de esas Porque los desarrolladores Te ponen información Ahí un poquito Para que estés más atento De eso Pero si que es cierto Que se agradece Porque te enteras Mucho más de la historia No de lo que hablan Los personajes en sí Que eso es un poco más Ya te has enterado La primera vez Sino más de lo que Pretendían hacer Los desarrolladores Y sobre todo La escena final Con el comentario De los desarrolladores Es bastante más Esclarecedora Porque se queda Como que todo Muy en el aire La verdad Pero bueno Si hubiese habido Un episodio 3 De Half-Life 2 Se supone que nos hubiese Llevado Al Borealis Se supone Esa nave Misteriosa Que G-Man Quería Que fuésemos allá También Eli Quería que fuésemos allá Pero en este caso Para destruirla Hay mucho En torno Mucho secretismo En torno al tema Del Borealis Y a mi me hubiese gustado Saber la verdad Pero bueno Tristemente Tristemente Valve No sabe contar hasta 3 No es broma No sé Valve Supongo que tendrá miedo La razón De que no se haya hecho Hasta ahora Un Half-Life 3 Supongo que será Por la expectación De los fans Este juego En general Half-Life 1 Y Half-Life 2 Creo muchísima expectación Normalmente Cuando hay una primera entrega Buena Las segundas entregas Suelen Ser malas Y Quitar un poco La expectación El carisma Que tuvo la primera entrega Normalmente las segundas partes Siempre Tienden a joder Un poquito eso Mientras que en este caso Es curioso Porque Half-Life 2 No hizo Sino Mejorar aún más Lo que se sabía En torno a la historia De Half-Life 1 O sea Aún se creó Más expectación De la que había En torno a Half-Life 1 Cuando salió Por lo que Supongo Quiero pensar Que Valve Los desarrolladores De este juego Tenían un poco De miedo De estar a la altura De lo que se esperaba De ellos De hecho Desarrollaron El episodio 3 Lo estaban desarrollando Pero al final Lo cancelaron No hace mucho tiempo Que nos enteramos de esto Era un año y medio Así que nos enteramos De que se canceló Y se canceló Por el 2007 O sea que Imaginaos Hace tiempo Y Es una pena Es una pena Ojalá Algún día Llegue a ver Una continuación De esto Yo No lo digo No lo suelo decir Pero Me temo que no Nunca va a haber Una Una tercera parte De Half-Life Es decir Que lo que ha Existido hasta aquí Hasta aquí se queda Personalmente Yo pienso Que eso es lo que De lo que va a ocurrir Que va a ser Una saga Pues eso Inacabada Pero ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y alguna vez Nos encontremos No con un episodio 3 Sino con un Half-Life 3 Directamente Para No sé El tema de la Borealis Aperture Science Podría estar interesante Que se metiese Dentro del universo De Half-Life Pero bueno No me quiero Enrollar más Ya sabéis Que siempre me gusta Hacer estas pequeñas Reflexiones Al final de cada Let's Play Que hago Y puesto que En los anteriores Finales De Half-Life Cuando hemos acabado Half-Life 2 O cuando hemos acabado Half-Life 2 Episodio 1 No lo he hecho Pues en este caso Quería aprovechar Para hacerlo Puesto que es una De mis sagas Por no decir Mi saga favorita Sin duda alguna Es mi saga favorita Y uno de mis juegos Favoritos también Half-Life 2 Por supuesto Y Half-Life 1 Así que nada Espero que os haya gustado De verdad Gracias por haberme Acompañado en este viaje Obviamente Había mucha Mucha más audiencia Mucha más gente Viendo el Let's Play De Half-Life 1 Y a medida que He ido haciendo Half-Life 2 Half-Life 2 Episodio 1 Y Half-Life 2 Episodio 2 Ha ido decayendo Pero es normal Es algo que Me imaginaba Que iba a suceder Pero aún así Yo os agradezco A todos aquellos Que habéis estado Acompañándome En esas horas Interminables Durante todo el Let's Play De Half-Life Y en general En el canal Así que gracias De verdad Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Cuando lo jugué Por primera vez Si es vuestra primera vez Y si no es vuestra primera vez Pues que disfrutaseis De mis comentarios Entonces Poco más que decir Os informo de lo que Voy a subir próximamente Al canal Que muchas veces Me preguntáis en los comentarios ¿Qué vas a subir después de esto? Pues bueno Lo próximo que vamos a subir Es Lost Coast Que es un poquito más De historia adicional Pero tampoco es demasiado importante Seamos sinceros O sea no es No tiene que ver con el Borealis Ni nada No es nada Que afecte de forma directa A la historia Sino que añade un poquito más De información Y poquito más Después de eso Que es muy corto Supongo que me durará Uno o dos episodios No creo que me dure mucho más Igual me equivoco Después de eso Subiré El mod Bueno El juego Ahora si que es un juego oficial De ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Black Mesa se llamaba? No recuerdo ahora mismo Originalmente era un mod Dayhand Life 2 Que retexturizaba Dayhand Life 1 Lo mejoraba Era la historia de Dayhand Life 1 Pero mejorada gráficamente Y luego con el gran apoyo Que consiguió Durante no sé cuántos meses Y años Pues al final Lo sacaron en un juego aparte Gratuito Y que me encantaría subirlo También por supuesto Es cierto que está muy incompleto Ese mod Ya lo veremos cuando lo juguemos Pero Si que me haría ilusión subirlo Entonces Los Ghosts Los primero Después Después perdón El mod ese De Dayhand Life 2 Retexturizando Dayhand Life 1 O incluso antes de eso Igual meto Alguna cosita más Puede que antes de eso Meta alguna cosita más Pero mi intención Es en un futuro Hacer eso Igual también meto Dayhand Life Origin Que me habéis dicho Que es No sé Yo sé que es una mierda Por las valoraciones Que ha recibido en Steam Es una mierda Sinceramente Pero algunos me lo habéis pedido Que lo suba Así que ya veremos Y después Cuando acabemos Con todo el tema de Dayhand Life Vendrán Cosas utilizando El Source Engine Que utiliza Half Life 2 Pero de miedo En este caso Cry of Perdón Cry of Fear Nightmare House Grey Juegos que No los he jugado Y que me encantaría disfrutarlos Así que Aunque queda un poquito para eso Como digo Pero me apetecía ya Adelantaros un poco Lo que va a venir Durante las próximas semanas Meses ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado Seis felices Y nos vemos Adelantaros